y queremos darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Aimé Coronado, mejor conocida como Aimé de Los Ángeles, que vienes a enseñarnos cómo limpiar nuestro hogar. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchachas. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame, ¿por qué es tan importante limpiar nuestro hogar, especialmente en estas fechas? Especialmente en estas fechas porque estamos nosotros dejando un espacio para llegar y darle la bienvenida a las nuevas experiencias. Ahora, no solamente se recomiendan estos tiempos del año, también cada vez que ustedes noten que se están desarmonizando las energías en su casa, que tienen más problemas, pleitos, etc., es momento de limpiar las energías en su casa. Y no hablar de limpiar, vamos a sanar nuestros hogares y sanar nuestros lugares de empleo de las energías de baja frecuencia. Algo que, bueno, no está de más hacer, ¿verdad? Si de repente uno empieza a sentir. Hay varias cositas sencillas, podamos decir, que se pueden hacer, ¿no? Claro que sí, muy sencilla. Bueno, siempre contamos con la ayuda de Los Ángeles para todas estas limpiezas, pero unas ayudas físicas, vamos a hablar físicas. Tenemos la lámpara de sal del Himalaya, que es efectivísima para limpiar las energías de bajas frecuencias. Tú sabes que repela todos los espíritus de baja vibración. Ahora también podemos decir, no solamente vamos a limpiar las de bajos espíritus, sino también de nuestras propias energías, porque somos energía. Y cuando estamos creando emociones, nosotros estamos emanando energías de baja frecuencia, también de nuestras propias energías. La sal del Himalaya nos va a ayudar bastante. También contamos con la ayuda de los cristales de cuarzo, muchachas. El cristal de cuarzo. ¿Y como estos que tienes aquí? ¿Es el moradito? El moradito es el cristal amatista, también lo puedes colocar junto a tu escritorio, pero lo puedes colocar en tu hogar, en el lugar donde acostumbren más a reunirse la familia, como el comedor, la sala, van a encender su velita. ¿Por qué? Porque va a ser una transmutación energética, una limpieza energética. También podemos apoyarnos con los inciensos, el incienso de sándalo, y colocar las piedras de azufre detrás de las puertas, es muy efectivo también. También nos van a ayudar los aceites esenciales de rosa, de frankincense, de mira. Además de aromáticos, nos van a elevar a nosotros también las energías, nos van a poner más alegres. Por ejemplo, de todas esas cosas que estás mencionando, ¿hay que escoger una o de repente para más limpieza pones varias? Sabes que deja de fluir tu intuición, porque cada quien es de acuerdo. También puedes limpiar con la música, pero también la sal del Himalaya la puedes dejar encendida a las 24 horas, solamente usa un foquito de 4 watts, es muy económico. Y además de que si lo colocas en tu mesita de noche, tú sabes que nosotros en la cama dejamos la tercera parte de nuestra energía. Aun cuando nosotros vayamos, la lámpara va a continuar haciendo una limpieza energética. Gracias.